Soy Alex Mendoza y soy Profoto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hola, hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Regresando de una breve ausencia por el canal y con muchos videos que editar y publicar, aquí nos vemos con uno nuevo. El detrás de cámaras del taller que impartí en Tepic, Nayarit, hace ya un poco de tiempo. Un taller de dos días. Dos días de intenso aprendizaje. En el primer día tuvimos un programa en el que vimos teoría por la mañana referente a la iluminación, el manejo de los flashes, control de la luz, esquemas de iluminación básicos, diferencias entre la luz natural y artificial, sincronización en alta velocidad del flash, el TTL versus el flash en manual, entre otros muchos temas. Por la tarde asistimos a hacer práctica a lugares cercanos a la sede del taller para tratar de ver los diferentes esquemas de iluminación y poner en práctica lo que vimos en teoría por la mañana. Para esta práctica contamos con dos modelos muy lindas que quedaron en perfecta combinación con los lugares elegidos. Estuvimos retratando a la plena luz del sol, inclusive al atardecer. También tuvimos un poco de práctica nocturna donde vimos pintar con luz utilizando el flash para congelar a las modelos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y vine con un corazón colmado de gratitud hacia todos ellos. Hasta la próxima. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!